Buenas noches en la inagotable historia del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte hoy se conoció otro capítulo alucinante el gobernador Miguel Ángel Yunes que se ha transformado en un pues en un helionés sin sombrero anunció él mismo el descubrimiento de una delirante bodega en la ciudad de Córdoba donde Duarte y su esposa Karime Macías guardaban no solo algunos objetos de valor sino diario increíbles literalmente increíbles La Fiscalía de Veracruz encontró gracias a una denuncia anónima una bodega con pertenencias del ex gobernador Javier Duarte y su esposa en el municipio de Córdoba Ahí se hallaron monturas, adornos, vajillas, obras de arte, sillas de ruedas y más de 20 libretas con anotaciones que según la Fiscalía algunas pertenecen a Karime Macías la esposa de Javier Duarte Hemos encontrado en este lugar un cúmulo de documentos que presumiblemente vinculan directamente a la señora Karime Macías de Duarte en la planeación, preparación y ejecución de acciones para desviar recursos públicos en beneficio personal y de algunos cómplices En un apunte fechado el 28 de enero de 2012 se narra una escena en la que estuvieron presentes la actriz Edith González y su esposo el empresario Lorenzo Lazo El evento fluía entre comentarios disparatados de Edith González, anécdotas muy cuidadosas de Lorenzo Lazo y miradas coquetas entre Molli y Vanessa Edith González confirmó a Imagen Noticias que esta escena sí ocurrió y que además de ella y su esposo participó el empresario Moisés Mansur a quien la PGR señala como prestanombres de Javier Duarte y dos empleados de una televisora local La escena fue para afinar los detalles de la campaña turística Soy Veracruz y de acuerdo a Edith González fue la propia Karime Macías quien la escogió para la campaña Le avisaron a Javier que un avión de Veracruz estaba detenido en el aeropuerto de Toluca pues transportaba una cantidad importante de dinero yo en medio de esto me dedicaba a que la atmósfera de la escena fluyera como si todo fuera normal gobernar es como estar sosteniendo dos columnas de arena todo el tiempo dijo Lazo a tiempo que comía tomate con albahaca al final el avión si era del gobierno en otros cuadernos encontraron direcciones y teléfonos de personas vinculadas al ex gobernador y su esposa así como una relación de casas y departamentos detallados en un mapa y una frase muy particular si merezco abundancia si merezco abundancia si merezco abundancia si todo esto es cierto la señora Karime Macías está en graves problemas también si todo esto es cierto la señora Karime Macías pensaba que el dinero le permitiría gozar a fondo la vida sin preocuparse por el mañana hoy pues la señora se esconde como su marido Javier Duarte y hoy también en una reunión con periodistas el presidente Peña Nieto aseguró que es altísima así dijo altísima prioridad de su gobierno encontrar y capturar a Duarte dijo que su gobierno está empleando todos los recursos para dar con él quizá en la bodega de Córdoba encuentre alguna pista este lunes tendremos también el precio de las gasolinas no aumentarán y bajarán más de tres centavos diarios a partir de mañana asegura el secretario de Hacienda José Antonio Meade Agustín Carsten se mantendrá como gobernador del Banco de México hasta noviembre nadie se hace responsable por la violencia en el estadio de Veracruz en México y al menos un admirador activo y público de Donald Trump I can't say I support Trump but I definitely respect Trump I respect for the fact that he is who he is and he's not changing himself for anybody he's decided to be one person and whether you like it or not he's himself El secretario de Estado de Estados Unidos Rex Tillerson y el de Seguridad Nacional John Kelly se van a reunir el jueves con el presidente Peña Nieto en México a través de un comunicado el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que en esta reunión va a participar también el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong el de Relaciones Exteriores Luis Videgaray el de Hacienda José Antonio Mid así como el secretario de la Defensa Nacional Salvador Sin Fuegos y el de Marina Vidal Soberón entre los temas que se tratarán estarán la seguridad en la frontera la cooperación con entre las policías y el comercio entre México y Estados Unidos en al menos veintiocho ciudades de Estados Unidos se registraron protestas hoy en contra de Donald Trump las protestas fueron convocadas a través de redes sociales con el lema no es mi presidente hoy es el día de los presidentes en Estados Unidos las protestas coincidieron con esta fecha el día del presidente y también con que Donald Trump está cumpliendo un mes de haber asumido la presidencia aquí en México y lo veíamos hay un personaje que ha ganado fama por apoyar a Donald Trump al menos en el cuadrilátero al menos en las arenas se trata de un luchador estadounidense conocido como Sam Adonis quien llegó a México el año pasado su nuevo jefe aquí Donald Trump arriba Estados Unidos el número uno I can't say I support Trump but I definitely respect Trump I respect for the fact that he is who he is and he's not changing himself for anybody he's decided to be one person and whether you like it or not he's himself I hear it all the Mexican fans are screaming the worst expletives they can at me they're throwing beers at me they're throwing popcorn at me resentful to me as possible but as soon as the fan the show is over generally they like to get a picture with me or generally they like to have an autograph for the kid so like I said nine times out of ten it's all for the fun of the sport fans and Mexican lucha libre are some of the best on earth two thousand people in Mexico can make more noise than twenty thousand people the United States arena Mexico and arena coliseo where I perform is the feeling is indescribable it's something that you just can't really explain personage el presidente morena andres manuel lops obrador visitó la academia comunitaria benito juárez en chicago en donde pues tuvo un acto en defensa de los migrantes lops obrador anunció que el 15 de marzo va a ir a la comisión interamericana de derechos humanos para presentar una denuncia en contra del gobierno de donald trump por la violación de los derechos humanos a migrantes y también anunció que se va a reunir con el comisionado de derechos humanos de la onu y ahí le va a entregar un escrito sobre las acciones de trump contra los migrantes lops obrador llamó la unidad para contrarrestar la campaña de trump en contra de méxico estados unidos primero américa primero no lo primero es construir aquí en la tierra el reino de la justicia y de la fraternidad universal la justicia y la fraternidad para vivir sin muros sin fronteras sin pobreza sin niegos temores sin discriminación y sin racismo y de regreso a méxico y de regreso a veracruz hasta el momento no hay un solo detenido por la violencia por las agresiones de los aficionados del veracruz a los del tigres el viernes pasado en el estadio luis pirata fuente que está no en el puerto veracruz que está en boca del río veracruz ninguno de los dos equipos hechos responsables de lo ocurrido tampoco el gobierno municipal tampoco la directiva del equipo y pues la federación mexicana de fútbol dice que que está investigando y después de casi matarlo a golpe el muchacho está colgado apenas queriendo levantarse en la reja y llegaba uno y le daba con todo llegaba otro y le daba con todo entonces dos días sin dormir porque no podía dormir porque me venía en la cabeza estas imágenes ricardo el tuca ferretti entrenador de los tigres de la universidad autónoma de nuevo león dijo en conferencia de prensa que la porra visitante no contaba con la protección necesaria en el partido contra veracruz porque allá había mil quinientos dos mil y no creo que haya 50 personas cuidando tanto es que hay comentarios de falta de seguridad entre las propias personas del club veracruz y ellos antes del partido ya estaban preocupados que pudiera pasar algo sin embargo el dueño de los tiburones de veracruz fidel curi aseguró que si había protección para la porra de tigres pero que ellos iniciaron los disturbios y que había había seguridad en la grada cuidando a la porra de de tigres para que no hubiera disturbios desafortunadamente bueno este ellos atacan a unas familias estaban a un lado y le pegan a los policías y dicen toda la la trifulcha que se dio fidel curi también acusó al gobierno de miguel ángel yunes márquez alcalde de boca del río de no hacerse responsable de las tareas de seguridad que le corresponden en la parte de afuera siempre había gente de la marina de seguridad pública del estado muchos elementos que mandaban en partidos importantes como es américa como es el mismo de tigres pumas azul había bastantes elementos cuidando y resguardando la integridad de los de los que acudían a los a los estadios ya no la hay realmente ya no la hay la federación mexicana de fútbol informó este lunes que sigan las investigaciones y que escuchará los argumentos de los dos equipos que se vayan en segunda mejor que se vayan en segunda en una entrevista con excelsior que se va a publicar mañana el secretario de economía el defonso guajardo asegura que aunque este año decrecerá la inversión extranjera que llegue a méxico si se va a conseguir el objetivo sexenal establecido de ciento ochenta mil millones de dólares es decir un promedio de treinta mil millones de dólares por año que lleguen de inversión extranjera la entrevista completa con el defonso guajardo mañana en excelsior el presidente peña nieto recibió a un grupo de periodistas en los pinos estuvo acompañado por los secretarios de hacienda jose antonio midi de energía pedro joaquín codwell así como por el director de pemex jose antonio gonzález a grandes rasgos el presidente dijo que ante la dura alternativa de anclarse en los precios actuales de la gasolina o soltarlos su gobierno decidió soltarlos asumiendo el costo político dijo también que méxico si es vulnerable ante eeuu por los altos niveles de importación de gasolina y gas el presidente dijo que no habrá negociaciones comerciales en forma con eeuu antes de junio y que confía en que la negociación comercial con eeuu concluya en diciembre por su parte el secretario de hacienda explicó que a través de la política fiscal el gobierno tratará de suavizar los aumentos al precio de las gasolinas el secretario mid confió en que a partir de mañana los precios de las gasolinas no subirán o bajarán más de tres centavos al día poco después de concluir esa reunión en los pinos la comisión reguladora energía publicó los precios máximos de la gasolina que aplicarán mañana martes estos nuevos precios se modificarán en las noventa regiones del país pero según un cálculo realizado por la megás en promedio la gasolina magna va a disminuir mañana dos centavos la premium un centavo y el diésel mantendrá el mismo precio hay que precisar que estos precios perderán vigencia el miércoles porque van a cambiar diariamente en esa reunión también el presidente peña nieto adelantó que el gobernador del banco de meco agustín carstens permanecerá al frente de la institución hasta noviembre más tarde la agencia reuters confirmó que carstens aceptó mantenerse en el cargo unas semanas más y que incluso el mismo carstens lo propuso en una reunión previa de evaluación económica con el secretario de hacienda hay que recordar en diciembre agustín carstens había anunciado salida del banco de méxico para dirigir el banco de pagos internacionales dejaría dejaría el banco de méxico a mediados de este año se va hasta noviembre hoy sentí como que había llegado la caballería cuando veía por ejemplo la cara de ciro que ya decía ahora sí ya 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 la entendía cómo es que se va a mover poquito el tipo de cambio sentí el precio de las gasolinas sentí que había llegado la caballería que ya era hora de que no sólo yo estuviera explicando qué era lo que estaba pasando el presidente de la república recuerda dos momentos en la historia en esta reunión dos momentos en los que el precio del petróleo estuvo muy alto 100 dólares por barrio 90 100 dólares y luego se desploma la elección de historia de josé lópez portillo que hizo josé lópez portillo cuando bajó el precio del petróleo se hizo güey digo decidió que por un acto de voluntad suprema los precios del petróleo se iban a recuperar y las tasas de interés iban a volver a bajar y entonces se podía seguir endeudando y nosotros ya sabemos la tragedia la de felipe calderón que incluso el presidente hoy hablaba de que muchos mal o mal interpretaron cuando habló de él que dijo que es la misma decisión que él hubiera tomado con base en estas dos lecciones de historia hay que recordar que felipe calderón utilizó la política fiscal para tratar de contener el el movimiento en el precio de las gasolinas con estas dos visiones el gobierno toma un la que hace ahora uno decide mantener la liberación de los precios de los combustibles que va a llegar hacia noviembre y hace una una buena determinación porque a ver había espacio para bajar el precio sí y mucho entre la entre el precio del petróleo el tipo de cambio que el peso por cierto para los que están preocupados es la moneda que más ha ganado desde que donald trump asumió hace un mes como presidente de los eeuu había podido bajarse pero entonces qué se hacía si se bajaba el precio ganar políticamente llevarse los aplausos en una de esas la popularidad del presidente hubiera aumentado a lo mejor hasta mejoraba políticamente pero aquí el tema de fondo es que se toma una decisión económicamente correcta se mantienen bien los niveles de precio de las de las gasolinas y se van a ir quitando hacia arriba y hacia abajo la volatilidad hoy lo que vemos que el principal problema es la volatilidad del tipo de cambio en una sesión normal en el mercado cambiario estamos viendo fluctuaciones de más de uno por ciento aunque puede haber movimientos como hoy que termina con una variación del cero punto tres hoy la fluctuación fue del unimiento se toma de una medida adecuada con la gasolina entonces mañana bajará dos centavos pasado mañana subirá uno el jueves se quedará igual se quedará igual el viernes subirá uno sábados y domingos también verdad si como te dije se va a volver muy aburrida qué pasa sábados y domingos es de viernes a lunes es diario es diario es diario estamos en la fase de que se convierte en un precio más de la economía hemos visto que a muchos mexicanos y ya nadie más va a estar preocupado si subió un centavo si la gente si va a seguir preocupada siguen hoy preocupados por el tipo de cambio hoy hay gente que se angustia con materia de tipo de cambio que si es que ya se movió mucho mientras no peguen la inflación no importa la gasolina es otra cosa no la gasolina es exactamente lo mismo la gasolina es un precio más si llegas y le cargas es un precio más de la economía cero un precio es más la gasolina tiene más que ver que con el tipo acertaste o no mandé acertaste pues no acerté lo sabía si vea y esta no me dejarán mentir que yo decía se va a volver muy aburrido porque se va a mover poquito nada centavos se va a mover poquito este es el precio de las gasolinas y se irá muy bien y si en el largo plazo se desfasa la fórmula va corrigiendo cómo sentiste la reunión con el presidente vean que a mí me tranquilizó treinta y tantos periodistas en la mañana y lo más hubo luego refil en la tarde ah hubo otras sí creo que fueron como setenta ya o sabía hubo como dos funciones hoy sentí al presidente ocupado tomando buenas decisiones o sea yo sentí que que luego los políticos les da más por el y la elección y el estado de méxico y y todo eso y yo sentí al presidente como ocupado en hacerlo lo correcto y eso siempre tranquiliza bien bien buena información aunque ya me lo habías adelantado toda desde hace que muy pero creo que el presidente tiene más credibilidad que tú contigo arremátala hay que tener verdaderamente muchísimo cuidado la decisión que anuncia hoy el presidente de convencer a usted en carcens que se quede por lo menos hasta noviembre como gobernador de banco de méxico es una de las piedras fundamentales de la estabilidad económica de este país y ojalá sirva para que le quiten el ofrecimiento de trabajo pierde él gana méxico bueno antes de hacer una pausa la red social reddit creó un espacio para burlarse del presidente de eeuu donald trump utilizando las fotos oficiales para hacerlo para pues para que se vea más pequeño ante otros personajes políticos vemos estas imágenes hacemos un corte y regresamos el corte y regresamos a ver el y Gracias por ver el video. ¿Qué más tenemos, Paula? El PRD se manifestó contra las políticas migratorias de Donald Trump frente a la Embajada de Estados Unidos en México. ¡Vamos a derribar el muro! 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 Beatriz Mojica, secretaria general del partido, anunció un plan de acción de 10 puntos que iniciará el miércoles con un foro sobre deportaciones masivas en la Cámara de Diputados. El presidente del PRI, Enrique Ochoa, prometió un PRI de jóvenes, de ideas y de ideales. Parece que el PRI que Ochoa tenía en mente se relaciona con el exgobernador de Oaxaca, José Murat, quien busca convertirse en el líder del sector popular del PRI. El PRI es un partido de jóvenes, jóvenes de corazón, jóvenes de ideas y de ideales. ¡Recibamos a quien aspira a dirigir la CNP nacional, a Pepe Murat! Jóvenes de espíritu y de convicción. La juventud no es un tema de edades, la juventud es un tema de actitud. Durante el año 2015, el Senado de la República desvió más de 230 millones de pesos que solicitó a la Secretaría de Hacienda. De un monto extra de 249 millones de pesos solicitados para conservación, operación y equipamiento, el Senado usó el 94% para salarios, prestaciones, telefonía celular, alimentos y vehículos. Todos estos datos forman parte del informe de resultados de la cuenta pública 2015 que presentó la Auditoría Superior de la Federación. Los secretarios de Educación Pública y de Gobernación presentaron el Plan de Acción para la Convivencia Escolar y la Prevención Social de la Violencia. El mismo fue presentado a un mes del ataque protagonizado por un estudiante en Monterrey cuando le disparó a sus compañeros y a su maestra. El plan de acción contempla seis ejes. Entre los más importantes está reforzar a la policía cibernética para que identifique a grupos que inciten a la violencia, fortalecer el programa de mochila segura para evitar el ingreso de objetos peligrosos a las escuelas y fomentar el uso adecuado de las redes sociales, así como difundir el número 911 para que los estudiantes lo usen ante emergencias. Los secretarios pidieron a los padres de familia que participen desde sus hogares con la revisión de las mochilas y que les enseñen los valores de la convivencia. Estas imágenes fueron difundidas por el canal de la televisión japonesa Fuji TV. Son imágenes de las cámaras de seguridad del aeropuerto de Kuala Lumpur, donde se muestra el ataque a Kim Jong-un, hermanastro del líder de Corea del Norte. Se observa a dos mujeres acercarse a Kim Jong-un mientras él está delante de un puesto de venta de boletos. Una se le acerca desde atrás y parece sostener algo sobre la boca del hombre durante algunos segundos y luego se van. Después, Kim Jong-un habla con trabajadores del aeropuerto señalando sus ojos. Finalmente, los trabajadores se lo llevan a una clínica del aeropuerto. Ahora la policía de Malasia está buscando a cuatro norcoreanos que salieron de Malasia el día del ataque. Ya ha detenido ya a un norcoreano, a una vietnamita, a una indonesia y a un malasio. Permiso, Ciro. Gracias, Paola. Tal como lo adelantó aquí el viernes, Josefina Vázquez Mota se registró ayer como precandidata del PAN al gobierno del Estado de México. Josefina aseguró que no es el plan B de nadie y dijo que ahora la tarea será convencer a todos los ciudadanos del Estado de México para que se unan a su proyecto. Además, aprovechó para llamar a la unidad dentro del PAN y trabajar para ganar la gubernatura. Va a ser el jueves cuando la Comisión Permanente del PAN sesione para elegir quién será su candidato o candidata en la elección de gobernador en el Estado de México, que es el primer domingo de junio. La hora, la hora del Estado de México ha llegado. Demostremos de qué estamos hechos. ¡Vamos a esa victoria! Ciro, amigos, ¿cómo están? Mucho de dónde cortar. Ya vamos a platicar del tema de Veracruz, pero por lo pronto, esta pelea del 6 de mayo va a atrapar a muchísima gente, sobre todo a los promotores. Se presentaron en la Ciudad de México el Canelo y Julio César Chávez Jr. Así se vieron las caras. Nada más en Estados Unidos piensan vender un millón de hogares a 60 dólares. 60 millones de dólares nada más. ¿Quién es favorito en este momento? El Canelo, pero Julio César tiene a Nacho Beristán, que había dicho, este genial manager, que el favorito era el Canelo. Julio tiene que bajar de peso, ese es un tema. Si lo hace gradualmente y se prepara, la pelea va a ser espectacular. Continuarán las giras en Nueva York, en Los Ángeles y en todo Estados Unidos. Vamos a escucharles. Le voy a entregar todo para que así sea y quede marcada en el boxeo mexicano. Es una pelea importante para mí, una pelea que puede definir lo que viene para mí en un futuro. Bueno, cosas locas. En esta jornada 7 vamos a revisar algunas, aparte del tema de la violencia. A Ricardo Antonio Lavolpe le dan un partido, porque el árbitro dice la pelota ya había sido señalada como fuera. No es agresión, es invadir la cancha. Imagina usted lo que se pudo haber generado si el jugador tiene otro temperamento. La Volpe se va solamente un partido. Esto era para más. Eso está dentro de la cancha, Javier. Sí, pero el balón ya sale, el árbitro pita un saque de banda, entonces se asume que el juego está detenido. Y en el reglamento dice, Lavolpe lo que hace es invadir el terreno de juego, cosa que no puede hacer. Y es un partido. Pero yo creo que hay casos. En fin, el botellazo a Rubén Zambuesa a Ciro en Morelia. Una caguama vacía, a punto de proyectar la cara de Rubén Zambuesa. Bueno, Fernando Bedoya Chávez, esto es lo que se tiene que hacer. La directiva de Morelia identifica al fulano y dice, está expulsado de por vida, está boletinado, lo detectaron. En todos los estadios hay cámaras, atención con esto, es una cosa obligatoria y este señor ya no puede entrar a Morelia. Otro detalle de esta jornada, Matías Britos, jugador de Pumas, ¿qué tiene que hacer con ese pechazo sobre el árbitro? Y claro, aquí el árbitro, pues simplemente su reporte no acredita mayor complejidad. Así que lo de Britos, pues va a quedar ahí nada más. Desde luego hay todo tipo de gravedad. Otro asunto de esta jornada, ya en cosas mucho más terrenales. El gol del empate para Pumas, se lo habían dado como autogol a Juan Carlos Valenzuela. Bueno, es para el chileno Castillo, así que llega a cuatro goles. Es importante porque está peleando la punta del campeonato. Otra estampa de esta jornada número siete que tuvo de todo, la lesión de Eustar y el portero argentino se luxa el cúbito izquierdo. Y bueno, queda fuera toda la temporada en el partido en el que el Atlas le gana a Cruz Azul de visita. Y más rollo, Ciro, porque en esta jornada Chivas nomás no le atina. No le atina, utiliza una plataforma de transmisión, utiliza otra y el servicio es pésimo. Esto es una recreación. Esto es, por supuesto, de risa. Estamos suponiendo cómo se vivió en muchas casas. El hecho de que la señal se congelara o se fuera, la Profeco ya ha intervenido. Pero ya es tiempo de que Jorge Vergara, pues, tenga un poco de humildad y reconozca que los metos que están utilizando no funcionan y que son cientos de miles los que se decepcionan y pueden llegar a tener conductas de esta naturaleza que, por supuesto, son recreadas. Y, Ciro, lo del Veracruz, lo de Tigres, es muy sencillo. El día que vayan sobre los puntos, en ese momento la situación se va a componer. En el momento en el que haya vetos automáticos hoy, se amparan en que se reúnen para reglamentar y entonces se van directamente al texto. Y las entradas en los estadios de un torneo a otro van subiendo. De manera que no hay un golpe directo a las finanzas, al producto, el consumidor sigue yendo a los estadios. Entonces, esto ya lo vimos. ¿Qué deberían hacer? Los puntos, la pérdida de puntos. Perdió el Veracruz. La pérdida de puntos de inmediato para el equipo local. Tú tienes que garantizar, así está establecido la seguridad. Tú tienes que coordinar con el ayuntamiento, con el municipio. Cuando pierde el equipo, ese recurso no tiene ninguna relevancia. No, pues le metes otros tres. Aquí está politizado el tema, ya lo describías bien. Hay una distancia muy clara entre el propietario del club y las autoridades en este caso. Pero imagínate la gente, el riesgo, lo vulnerable que nos podemos volver a los estadios. Dramático. La forma en la que agredieron a la gente de los Tigres. Y el riesgo permanente de lo que puede ocurrir. Y son años y años y años y son las mismas imágenes y no pasa nada. El Tuca zarandeando a un policía. O sea, imagínate el ejemplo. Millones de niños viendo cómo tratas a la autoridad. Pésimo. Pero como sea, el Tuca está zarandeando a un policía. Mal por el Tuca. Arriba están matando a una persona. Sí, pero son regios o son veracruzanos, son mexicanos al final del día. Esto de que nos vemos allá, tienes que estar controlado. Que ya corrigió hoy. Ya, ya hoy corrigió. Bueno, vamos con el Chícharo. Tenemos tiempo. El Chícharo, jugador de la semana, otra vez en la Liga Alemana. Jornada 21. Anotó un par de goles con el Augsburgo. Y entonces el Chícharo otra vez está en los cuernos de la luna. Mañana reciben al Atlético de Madrid. Y esto habla Diego Pablo Simeone, técnico colchonero del Mexicano. La presencia del Chicharito que nunca terminás de encontrarlo porque se mueve muy bien. Sobre todo dentro del área. Y esto, les habíamos platicado, Kibo Currilla, parece también un poco de show. El Arsenal tuvo partido hoy 2 a 0 frente a un equipo muy modesto que tiene, pues, este Pansón. El portero suplente, 45 años, perdieron con el Arsenal, los del Soton United. Y bueno, es el portero suplente, pero se aventó tremenda torta en pleno partido. Pues, demostrando que está más bien para el cotorreo, para el vacile, que para otra cosa. Y para terminar, México gana hoy exitosamente rumbo al Mundial Sub-20. Esto es en Costa Rica. Aquí los goles 5 a 0 sobre Canadá. Algo que reconforta. Minuto 36 Córdoba. Al 39 Cisneros. Al 64 otro de Cisneros. Ya estábamos 3 a 0. Después uno más de Zamudio al 81. Y el quinto de Aguirre al 92. México, líder de grupo, va igualando con Honduras. Pero el tricolor tiene diferencia de goles y va a la siguiente ronda. Pues, eso es todo, mi querido Ciro. Gracias. Gracias. Esta noche el comediante Javier Carranza, mejor conocido como El Costeño, interpuso una denuncia en la Fiscalía de Naucalpan por el robo de su auto la madrugada del sábado en el Estado de México. Mira, Moreno, nos tienes más información de este caso. Buenas noches, Miriam. ¿Qué tal, Ciro? Buenas noches. Así es, hace unos minutos Javier Carranza, alias El Costeño, se entrevistó con el Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Iram Almeida, quien se comprometió a poner todos los recursos necesarios para dar con los responsables de este asalto y agresión que sufrió tanto El Costeño como su hermano la pasada madrugada del sábado. Al término de esta reunión lo pudimos entrevistar aquí en las instalaciones de seguridad pública y esto fue lo que nos dijo. Además, atrás de satélite nos venían siguiendo, se nos pusieron a un lado, luego enfrente, luego a un lado. Estaba yo a escasos 300 metros ya de entrar al DF, para entrar a Toreo, en los carriles centrales del periférico. Hay un brazo del lado derecho, una salida, que da a Río San Joaquín exactamente ahí. Estos cuates se me cierran y se me quedan exactamente. Ellos sí quedaron mirando hacia la cuchilla. Ciro, aquí lo importante, como comenta Javier Carranza, es que él no pierde el humor, sigue en su personaje del Costeño, él seguirá, como dice, el show tiene que continuar, él seguirá con sus presentaciones y muy pendiente de los avances de la autoridad. Él ya hacía la mención de que en el Estado de México, pues en estas primeras horas no ha habido muchos avances y sí en el Distrito Federal, así que estaremos muy pendientes de su caso, Ciro. Gracias, Miriam. Bien, más temprano hablamos con el Procurador de Justicia de la Ciudad de México, con Rodolfo Ríos, quien explicó que están revisando las cámaras de seguridad de la ciudad, pues una de las hipótesis es que venían siguiendo al Costeño desde Coacalco, desde el Estado de México. Se localiza en la delegación Miguel Hidalgo, se localiza este vehículo, se le hace del conocimiento al comediante y le es entregado. Ya la investigación, como comentaba en un principio, será en el Estado de México, donde lleven a cabo. Por supuesto, nosotros ya temamos la precaución de resguardar las cámaras para ver si se registró el evento o no, y apoyaremos en todo lo que nos soliciten por parte de aquella entidad. En fin, otro asalto, otro asalto de estas características en el Valle de México. Vamos a hacer una pausa, pero antes vamos a ver imágenes de anoche. El cantante Miguel Bosé se presentó en el Zócalo, se calcula que estuvieron unas 85 mil personas, y ahí Miguel Bosé, pues la emprendió también contra Donald Trump, ante mucha, mucha gente. Vamos a ver estas imágenes, hacemos una pausa y continuamos. ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina